Vamos a tener plan de empleo y formación con sitios de apoyo para la gente que quiera buscar y quiera preparar un plan de trabajo. Después vamos a trabajar arriba también con lo que se llama proximidad local. Acordaros que este año el EMA del Boboja es cada vez más cerca de las personas y queremos que sea real, que la gente pueda llegar aquí, que se sienta que están apoyados por los demás, que nos podemos ayudar en los problemas que tengan, que se sientan que están apoyados de verdad. También tenemos para llegar también a la gente que tenga problemas de vulnerabilidad social. Hay que seguir en un seguimiento telefónico y llamar cada poco para ver qué tal se encuentran. Eso es algo muy importante de Boboja. Y queremos también poner en un proyecto, dentro de poco, algún proyecto más, pero hasta que no tenemos bien asentado, no vamos a explicar aquí, pero más o menos ahora tenemos un sitio, sobre todo, que podemos tener a la gente un poquitín más, tratado de manera más digna, porque no me quiero olvidar de que nosotros nacimos abajo, un local que tenemos ahí abajo, que es un garaje, que nos cedió el ayuntamiento, que reparamos un poquitín, que ahora vamos a tener ahí como ayuda para banco de alimentos, para tener el garaje de los dos automóviles que vamos a tener, tenemos un y vamos a tener otro, tenemos también ayudas técnicas, y eso nos ayudó hasta ahora y fue de lo que vivimos. Pero gracias al ayuntamiento de Villavicios ahora tenemos este local, que por lo menos la gente cuando llega se siente, por lo menos tiene una dignidad de poder hablar tranquilamente. Arriba tenemos al fondo, vamos a ver el sitio donde está, lo que es la presidencia, en realidad es la secretaría donde trabaja el secretario y donde nos reunimos para coordinar las cosas de aquí, y cuando llega alguien lo podemos atender con cierta tranquilidad y cierta privacidad y dignidad que no teníamos hasta ahora. A partir de ahora, pues con todo el desayuno, desde todos los que tenemos aquí, nos ayudan asociaciones de vecinos, que no me quiero olvidar de ellos, que nos ayudan en muchas cosas, nos ayudan todas las partes del ayuntamiento, con todo el SIDES, cada vez que pedimos algo siempre nos ayudan. Si es verdad que hablamos de un pueblo de Villaviciosa, que hay mucha gente que considera que es un pueblo así como un poco especial, pero que es un pueblo muy solidario, que cada vez que hicimos cualquier llamada nos ayudaron muchísimo, que responden todos los aspectos. Quiero recalcar, por ejemplo, con una ayuda había más gente ayudando detrás que la gente que estaba sentada en el teatro, mucha más gente trabajando, y gracias a eso podemos tirar adelante. Pues llevamos ya un montón de años, empezamos, que tengo ahí al fondo a la antigua presidenta de Curo Roja, empezamos en un garaje, pasábamos mucho frío y conseguimos hacer muchas cosas, pero poco a poco tenemos un grupo de gente voluntaria, buenísima, parte de socios, tenemos un grupo de jóvenes, que llamo yo a un grupo de jóvenes, y el grupo que yo llamo a las chicas de oro, y entre esos dos grupos funcionamos bastante bien, gracias a eso ya toda la gente que funciona aquí esto va tirando para adelante, y si tuvieron aquellos que están al fondo, guardadinos allá atrás, el humor de tirar para adelante durante un montón de años en un local muy triste y con mucha humedad, pues mejor podremos hacer aquí ahora que tenemos este local tan maravilloso que nos cedió el ayuntamiento. Que sepáis que está cedido por el ayuntamiento, que nos ayudaran en todo lo que podemos, que cada vez que queremos ayuda nos lo dan, y que estamos muy agradecidos. Bueno, pues aparte de eso, dentro de un momentín vamos a subir arriba a colocar que conozcáis todos los locales,